muy buenas chavales bienvenidos hoy os quería enseñar lo que estáis viendo mi última adquisición la compré este fin de semana a carni plan en su página web es una dionaea mustípula red form pero vamos sin que yo lo diga se ve que sí es una planta adulta venía a raíz desnuda muy bien empaquetada y nada con las mismas la he puesto maceta con su tierra ha estado ya un ratito a la sombra llevará un par de horas o tres y ahora por la posta al sol para para grabar el vídeo y que la podéis ver bien fijaros qué trampa qué colores qué bonita está perfecta saliendo por ahí nuevas hojas nuevas trampas una trampa cerrada no está otra empezando no soy capaz de enfocarla perdonar y esto es todo el vídeo iba a ser cortito era simplemente enseñaros la planta que está chulísima que este par de trampas me tiene loco con los colores ya no tiene ni los dientes y un par de trampas por aquí que está está cerrada está cerrada esa otra por ahí que cuelga también y bueno y esto es todo chicos espero que os haya gustado el vídeo y que os guste mi nueva plantita pues ahí os dejo hasta el próximo vídeo un saludo y también